Y mientras el decreto que define la excarcelación de los presos en medio de esta crisis de salud que está viviendo el país, pues sigue embolatado. Los presos de la cárcel de Cómbita, esto es en Boyacá, anuncian que se van a ir a huelga de hambre. Están denunciando también que ni los guardias ni ellos como internos tienen tapabocas, que no hay agua potable y que el hacinamiento es total. Vamos con este informe de Mario Villalobos. Las fronteras están cerradas. No se permite la salida ni entrada al departamento de Boyacá de ningún vehículo. Aunque desde el pasado 17 de marzo el gobernador de Boyacá tomó drásticas medidas para contener el avance de la pandemia, los internos denuncian que no hay el mínimo control sanitario para impedir que llegue a la cárcel. Hay mucho desasosiego, hay mucha incertidumbre. Toda la población carcelaria se encuentra alarmada frente a la amenaza del COVID-19. Estas imágenes grabadas por ellos mismos demostrarían que a pesar de la cercanía de internos y guardianes, no todos tienen tapabocas ni habría un protocolo para movilizarlos a diario. Los internos denuncian que incluso los mismos guardianes tienen miedo por lo que pueda pasar. Están altamente preocupados porque solamente no están en riesgo la vida de las personas privadas, de la libertad, sino también de los funcionarios. Estas otras imágenes revelan lo que sucede al interior de la celda, donde según los internos las condiciones por falta de agua, hacinamiento e insalubridad sumadas al riesgo por el COVID-19 los tienen en máxima alerta. Solamente tienen un baño y una llave que como vemos no tiene agua. Por eso le hicieron un llamado urgente al gobierno que, según dicen, no ha dado respuestas puntuales. Que se implementen los planes que tienen presupuestados para evitar una mortandad en todas las cárceles de Colombia. Hay que recordar que Colombia es un Estado social de derecho y está en la obligación de proteger y guardar la vida de todos los colombianos. Y anunciaron que como consecuencia del silencio frente a sus peticiones, harán una nueva protesta no violenta. Lo que estamos organizando es una huelga pacífica, una huelga de hambre a partir del martes. Vamos a hacer una huelga pacífica, ¿sí? Haciéndole un llamado a atención al ministro de justicia.